Así, así Flores en el campo santo Se oirá en el campo La voz de una pena Que hablará del indio Que hablará del indio Que murió de pena Es un lamento de amor Que llegó hasta el corazón La mujer que tanto amó Solitario dejó La mujer que tanto amó Solitario dejó Ia, ia, ia Ia, ia, ia Así bailando con los hijos Del cuarteto Así, así Cuando yo me muera No quiero tu llanto Ni me dejen flores Ni me dejen flores En el campo santo Se oirá en el canto La voz de una pena Que hablará del indio Que hablará del indio Que murió de pena Es un lamento de amor Que llegó hasta el corazón La mujer que tanto amó Solitario dejó La mujer que tanto amó Solitario dejó Ia, ia, ia Ia, ia, ia Así, así Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando Así A mí me gusta la parra La parranda y el amor Yo quiero vivir alegre Y alegrar mi corazón Cantinero sin un trago Que la parranda llegó Arriba los amargados Que la alegría llegó Que vive el amor Que vive el amor Bailando, parranda Con esta piba Me caso yo Que vive el amor Que vive el amor Bailando, parranda Con esta piba Me caso yo Así Así Llegó la parranda del amor Con los HDS Si, ja Y todos cuarteteando Así Y todos cuarteteando A mí me gusta la parranda La parranda y el amor Yo quiero vivir alegre Y alegrar mi corazón Cantinero sin un trago Que la parranda llegó Arriba los amargados Que la alegría llegó Que vive el amor Que vive el amor Bailando, parranda Con esta piba Me caso yo Que vive el amor Que vive el amor Bailando, parranda Con esta piba Me caso yo Así vamos Guau, guau Bailando Así vamos Y todos cuarteteando Con los HDS Los hijos del cuartito Y con el dicho Guau, guau Viajo hasta el desierto Para olvidarme de ti Pero en la arena Yo te veo aparecer Su plodo Pequismo Que te pone enfrente a mí O Dalisca De mi vida Su plodo De mi vida Pequismo Que te pone enfrente a mí O Dalisca De mi vida Al desierto Al desierto Yo marcho por olvidarme de ti Sol y arena Seguro lograré Al desierto Yo marcho por olvidarme de ti Sol y arena Seguro lograré Así vamos Bailando Bailando Y que siga la fiesta Así Viajo hasta el desierto Para olvidarme de ti Pero en la arena Yo te veo aparecer Su plodo Pequismo Que te pone enfrente a mí O Dalisca De mi vida Su plodo Pequismo Que te pone enfrente a mí O Dalisca De mi vida Al desierto Yo marcho por olvidarme de ti Sol y arena Seguro lograré Al desierto Yo marcho por olvidarme de ti Sol y arena Seguro lograré Así, así, así Bailando Al desierto Al desierto Gracias por ver el video.